Debido a la abundancia del recurso, Nicaragua cuenta con una oferta per capita anual de 22.000 litros de agua por habitante. Sin embargo, el acceso al vital líquido por años se ha visto limitado por la mala gestión y administración del recurso. Tenemos suficientes recursos naturales para poder solventar, para poder cubrir la demanda de agua. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Generar nuevos mecanismos, generar mecanismos de distribución, generar mecanismos de cuido y protección y de gestión sostenible del recurso hídrico para que entonces este vital líquido pueda llegar a las familias que los necesitan en calidad y en cantidad suficiente. Por ejemplo, aquí existía en la Asamblea Nacional una ley de canon que no se ha aprobado todavía, porque hay muchas industrias que realmente se están haciendo ricos de la noche a la mañana, pero no pagan lo que debe de pagar de acuerdo a la cantidad de agua que gastan. La falta de planes actualizados en gestión del recurso hídrico también ha sido obstáculo para garantizar el acceso al agua. De hecho, son muy pocas las cuencas. De hecho, una de las principales cuencas que tiene actualizado su Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es la cuenca del lago de Apanao. También hay otras cuencas, como la parte alta de la cuenca del río Coco, la cuenca sur del lago de Managua, que contaban con planes integrados de gestión de recursos hídricos, pero estos planes tienen que ser revisados y gestionados de manera adecuada. El resto de las cuencas a nivel nacional no tienen planes de gestión actualizados. Entonces, eso supone, digamos, un reto para poder actualizar estos planes, poder ajustarnos a la demanda que existe actualmente. Estudios del Instituto Nicaragüense de Defensa a los Consumidores calculan que a nivel nacional existen unas 250.000 familias que tienen problemas de acceso al agua potable. Esta organización asegura que además de la débil gestión pública en este tema, hay otros factores que inciden. Aquí debería de haber un control con todos esos autolavados que hay. Es demasiada agua la que gastan para lavar un vehículo, demasiada agua. ¿Quién los controla? No hay nadie que los controle. Derrochan el agua, es cierto, la pagan, pero eso no quiere decir que porque pagas el agua vas a derrocharla, vas a botarla. Porque hay ciudadanos que realmente no tienen agua, pues. Y la verdad es que el agua aquí es gratis prácticamente, si lo que te cobran es por llevártela hasta tu hogar. Sin embargo, también Inacal y INAA deberían de hacer un esfuerzo por controlar esta situación. Los bosques están íntimamente relacionados con el agua, ya que sin ellos el recurso hídrico no puede recuperarse, aseguran expertos. Por eso recomiendan promover políticas públicas dirigidas a preservar las zonas boscosas y evitar la tala indiscriminada de árboles.